Algo muy importante de estos días que han sido clave para poder salir adelante ha sido la fusión de fuerzas, de ejército, de la UME, junto a la ciudadanía que se han fusionado y hemos dado todo para ayudar y colaborar en todo lo posible para poder salir adelante. Esta nave ayer y anteayer estaba de barro, casi con un metro de barro. Estaba toda la caravana empotrada aquí al fondo, todo el material desperdigado. Habían árboles, había lavavajillas, había contenedores y entre todos la fusión de fuerza de la unión de la gente con los ejércitos, etc. es lo que ha hecho posible que podamos ir habilitando espacios y volviendo un poquito a una normalidad relativa.